El número de ejecuciones registradas y que han aumentado en este destino turístico dejan con una gran preocupación a la comunidad en general, quienes en todo momento expresaron la falta de seguridad en la isla. Una de las ciudadanas afectadas argumentó haber sido víctima de algún hecho de violencia, al igual que sus familiares, lo que inquieta la tranquilidad que años atrás se pudo sentir en el municipio. Hizo un llamado urgente a las autoridades pertinentes a mejorar estos temas. A mí me han asaltado, a mis hijas, fíjense, y con cuchillo, con navaja, así es. Y pues ya no tenemos seguridad como antes, antes se podía dormir con la ventana abierta, ahora tenemos que cerrar todo con el calor. Y si no tienes aire acondicionado, imagínense. El gobierno, que sea un buen gobierno, que no lo vamos a tener porque realmente vota por ellos y se suben a su trono y no hacen nada. Y lo que pedimos, hay niños, hay gente adulta como yo, ¿me entiendes? Y otras. Y así no hay. Pues que haya seguridad, más seguridad. Antes había pasado a la policía por acá, pero ahora pasa nada más con su celular y pides desayuda y ni siquiera te pela, con perdón de la palabra. Mencionaron el miedo a presentarse lesiones a causa de una bala perdida, que pudieran cobrar la vida de los menos involucrados. Temen por los infantes que de igual forma transitan por las calles. Está terrible, hay demasiada inseguridad. Ya no pueden salir los niños de la escuela porque tienen uno miedo, que les vaya a pasar algo. Ya ve, una bala perdida. Uno nunca sabe. ¿Cuál es el llamado que le haría a usted a las autoridades? Que se pongan a trabajar. Eso. Otra de las habitantes cozumeleñas manifestó el temor ante los hechos delictivos que algunos de ellos se han cometido a plena luz del día. Dijo, debe haber voluntad por parte de las autoridades. Ya hay temor a salir a veces, porque hasta el día ya hay ejecuciones. Es de pensar. Es que si quisieran, yo pienso que sí pudieran hacer muchas cosas, pero no quieren hacer las cosas, creo yo.